En la historia de los mundiales, siempre habrá jugadores que serán recordados por su talento y su magia. Nombres que han quedado grabados con letras de oro en la historia del fútbol. Jugadores míticos que han llegado a convertirse en leyendas de este deporte. Sin embargo, algunos de estos futbolistas, por circunstancias, no consiguieron el título mundialista. En este video haré un repaso de grandes estrellas del fútbol que nunca lograron ganar el ansiado trofeo con sus selecciones. ¿Qué se puede decir de Don Alfredo de Estefano que ya no se haya dicho? Mito del fútbol mundial y de Real Madrid. Marcó una época en Europa, consiguiendo nada menos que 5 copas de Europa con su club. Sin embargo, no solo no logró ni un mundial, sino que ni siquiera llegó a disputar ninguno. Con la selección argentina no pudo disputar los mundiales de Brasil 50 ni de Suiza 54, puesto que en Argentina renunció a aquellas citas mundialistas. Con España no pudo disputar el mundial de Suecia en 1958, porque España no logró clasificarse. En el mundial de Chile de 1962, sí fue convocado por Elenio Herrera, pero una lesión en el antepenúltimo partido de entrenamiento en España le impidió jugar. El mundial de Inglaterra de 1966 llegó al final de su carrera y tampoco pudo disputarlo. Es el actual presidente de la UEFA y junto a Zidane es uno de los grandes jugadores que ha pasado por la selección francesa. Como jugador, Platini ganó con la Juventus de Turín, la Copa de Europa y con Francia, la Eurocopa del 1984. Pero sin embargo, pese a haber jugado tres mundiales, Argentina del 78, España del 82 y México del 86, ni siquiera pudo alcanzar una final y eso que jugó dos semifinales, España y México. El holandés y exjugador del Barça fue tres veces ganador del Balón de Oro y, además, es considerado por la FIFA uno de los cuatro mejores futbolistas de la historia, junto a Pelé, Maradona y Alfredo Di Stéfano. Una dilatada trayectoria como futbolista, pero nunca pudo alcanzar el máximo esplendor del fútbol mundial. Perteneció a la selección de Holanda, conocida por aquellos tiempos como la Naranja Mecánica, que perdió una final en el año 1974 ante Alemania. Otro de esos futbolistas que hicieron historia, considerado como uno de los grandes futbolistas italianos de la historia, Roberto Baggio disputó tres mundiales, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Pero no logró ganar ni uno. Incluso en el Mundial de Italia, marcó un golazo contra Checoslovaquia, que fue catalogado como el gol del Mundial. Baggio es otro de los cracks que se quedó a las puertas de ganar un Mundial, pues disputó la final de Estados Unidos contra Brasil, pero no pasó a la historia por lograr el título, sino por fallar el penalti definitivo con el que Brasil se proclamaba campeona. Van Basten fue una de las grandes estrellas de Holanda. Logró tres veces el Balón de Oro y si las lesiones le hubieran respetado, seguramente hubiera llegado mucho más lejos. Sin embargo, es otro de los jugadores que no pudo ganar un Mundial con su selección. Participó en el Italia de 90, pero no acabaron muy bien, pues empataron los tres partidos en la fase de grupo, y se clasificaron como terceros de grupo para octavos de final, donde fueron derrotados 2-1 por la Alemania Federal. Raúl fue la estrella y un ícono del Real Madrid y de la selección durante muchos años. Y es que los números avalan al ex madridista. Logró marcar más de 400 goles en su carrera deportiva y lo ganó todo con la camiseta blanca. Pero sin embargo, no pudo formar parte de la generación de futbolistas españoles que hizo ganar a la selección española Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Con el combinado nacional disputó tres copas del mundo, Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Pero en aquellas citas mundialistas, España casi nunca pasaba de octavos de final. Después de Maradona, el gran ídolo de la selección argentina fue Batistuta. Máximo goleador de la selección albiceleste con 56 goles, estaba llamado a ser el líder que intentaría el asalto al tercer título mundialista, pero sin embargo, nunca pudo disputar una final en la Copa del Mundo. Disputó tres mundiales, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, consiguiendo un total de 10 goles. Le llamaban la Pantera Negra y es uno de los grandes jugadores que ha visto crecer Portugal. Disputó el de Inglaterra en 1966 y el fútbol mundial quedó anonatado con el portugués, pues logró ser el máximo goleador de la competición con nueve tantos. Llegó a la final, pero sin embargo, se quedó a las puertas de ser campeón después de caer por 2-1 ante los anfitriones en el estadio de Wembley. Este portugués que bueno es, es uno de los mejores jugadores de la historia del deporte rey. Sus números aumentan cada temporada de récord en récord, y su voracidad no conoce límites, puesto que siempre quiere más. Lo ha ganado todo con el Manchester y con el Real Madrid, pero sin embargo con su selección todavía no ha podido lograr conquistar un título mundial. Es la gran espinita de Cristiano Ronaldo. Un pequeño jugador que, por muy increíble que parezca, tampoco ha logrado un mundial con su selección. Escogido cuatro veces consecutivas ganador del FIFA Balón de Oro desde 2009, Lionel Messi es actualmente el máximo goleador de la historia del Barça, pero que estoy diciendo, si ya es el máximo goleador de la Liga Española. Pero espera, hay más, ya es el máximo goleador de la Liga de Campeones. Sin embargo, con la albiceleste todavía no ha podido marcar una época, y mucho se ha hablado de su compromiso con su nación, pues el rendimiento nada tiene que ver con el que refleja cuando se enfunda la elástica solgrana. En el pasado Mundial de Brasil, estuvo a punto de hacer historia ganando en el famoso estadio de Maracaná, casa de su eterno rival, pero Alemania evitó que se escribiera esa página en la historia del fútbol. Si el video te gustó, dale me gusta, y compártelo con tus amigos que les encanta el fútbol tanto como a mí. No se te olvide comentar, en la caja de comentarios valga la redundancia, cualquier cosa referente al tema. Muchísimas gracias.